Los niños del relleno sanitario en la zona 3 de la capital guatemalteca, el basurero más grande de la ciudad, fueron visitados por un personaje que despertó su curiosidad. Sabían que era un nuevo voluntario que llegaría a ayudarles. Sin embargo, lo que no sabían es que era sumamente famoso, pues las cámaras de televisión le rodeaban. Él sale en un canal de televisión que jamás han visto, pues no tienen señal de cable. El relleno sanitario en la zona 3 de la capital guatemalteca es un sitio que muy poca gente quiere visitar. Está rodeado de basura, por supuesto, como era de esperarse. Pero también hay mucha gente que vive entre todos estos desechos. Está acostumbrada incluso a comer entre las moscas. A este lugar ha venido el presentador internacional, Ismael Cala. Ha conocido un poco de la realidad de nuestros niños, que viven con panoramas como esos. Despiertan con un cielo que está cubierto muchas veces de la humareda que levantan los camiones que van y vienen con basura. Sin embargo, ese es un panorama que hay que dar a conocer. No por dejar mal a Guatemala, sino por buscar la forma de cambiarla. Hace cinco años se formó esta pequeña comunidad, un anexo al gran asentamiento Manuel Colón Argueta, que lleva el mismo nombre. Alrededor de 370 familias viven frente a este relleno sanitario. Los padres de estos niños son recolectores de basura y apenas reciben entre 150 y 200 quetzales por semana, es decir, entre 600 y 800 quetzales al mes para sobrevivir. Deben subsistir con el fuerte olor de la basura, no tienen servicios básicos como el agua potable y los drenajes artesanales colapsan a cada momento. Es un deber como comunicador participar y poner un granito de arena en hacer que esto no sea invisible para el resto, no solo de los guatemaltecos, sino para el resto de los latinoamericanos. Hay mucha necesidad de trabajar en conjunto diferentes partes de la sociedad, gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, unirnos, el ciudadano común que a veces se pregunta cómo puedo mejorar y cómo puedo aportar. Bueno, pues haciendo conciencia de que hay muchas causas y mucha gente que necesita un poquito y sobre todo que necesita de nuestro amor, porque a veces es el tomarse el tiempo de venir a voluntariar, de donar nuestro tiempo y eso hace la diferencia. ¡Bienvenido para! Y este es el lugar al que llegó Ismael Cala, el famoso conductor de noticias a nivel internacional que sabe perfectamente que Guatemala vive en una condición bastante difícil. Él, al igual que muchos otros niños, tuvo una infancia complicada en su natal Cuba, pero él cuenta que por lo menos en su mesa nunca faltó comida y también tenía el cuidado de sus padres. A veces los niños en Guatemala no lo tienen y por eso se ha unido al doctor guatemalteco Marc Arellano. Juntos han creado esta asociación llamada Passion Asociación. Ellos tratan de canalizar ayuda para que estos pequeños sepan que fuera de nuestras fronteras también hay gente que se preocupa por ayudarlos. En este lugar están creciendo al menos 800 niños. Desde que nacieron su futuro es incierto debido a las carencias y exclusión social que están heredando de sus padres. A este lugar llegó un grupo de jóvenes voluntarios de Passion Asociación. Su meta es ayudar a los chicos a tener una mejor salud, educación y posibilidades de desarrollo para ellos y sus familias. Porque quién sabe si de estos niños que hoy yo voy a visitar sale de aquí a 30 años el futuro presidente de este país. Esas son las historias que pueden ocurrir y que ya han ocurrido en muchas partes, no solo de América Latina, sino del resto del mundo. Es simplemente creer que todos tenemos dentro una semilla de liderazgo personal para la sociedad y estimular y cultivar y fertilizar esa semilla. Passion Asociación es un grupo de jóvenes voluntarios que trabaja para dar herramientas a niños y también a adolescentes en condiciones como las que acaban de ver. Los pequeños tendrán que aprender a disfrutar de la vida y también a crear su propio camino para ayudar a su familia a través de las herramientas que están recibiendo. Gracias a todos por acompañarnos una vez más de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Llevamos las emociones al límite. Recuerden buscar programas anteriores en el Samariana Al Límite, nuestra fanpage, o en arroba al límite guión bajo sea. Será un gusto encontrarnos en apenas unas cuantas horas. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!